Por transitar sin precaución y bajo los influjos del alcohol, el conductor de un Nissan Sentra no respetó la señal de alto de disco en el cruce de la calle 77 con 26 de fraccionamiento Tishkakal o Pichén, por lo que se impactó contra un matiz en el que viajaban dos mujeres. Por el impacto, las mujeres se llevaron un gran susto, ya que el vehículo terminó volcado y quedaron atravesadas sobre la calle 26. Pese a lo aparatoso del percance, las féminas no sufrieron ninguna lesión de consideración. Volcado en su costado izquierdo, terminó un joven que a bordo de su vehículo tipo Gol transitaba por calles de la colonia Leandro Valle, cuando a la altura del cruce de las calles 2x20, dormitó al volante y chocó contra la banqueta. El conductor del Gol, quien se identificó como Juan, dejó que conducía sobre dicha arteria alrededor de las dos horas, pero lo hacía bastante cansado. El auto se orilló de más a su costado izquierdo y se estrelló de frente contra una banqueta. Afortunadamente, no se reportaron lesionados en el sitio y todo quedó en manos de un agente estatal y un representante del seguro. Una joven, al parecer en estado de debilidad, chocó su vehículo luego de perder el control cuando transitaba por calles de fraccionamiento Juan Pablo Nora. La mujer transitaba en su automóvil por la calle 65A, pero al llegar al cruce con la calle 20, chocó contra un auto fiesta estacionado. A pesar del impacto, la conductora resultó ilesa. Notivisión.